Gabriela El gusto Que abrazarme No se va por el gusto De dormirme Sin miedo Sin pánico disgusto Se me quita el gusto De dormirme Sin miedo Sin pánico disgusto Gusto de gastarte en este gusto Yo me levanto de mis vidas Mi verde alma Gusto que me guía a dar A la puerta de los sustos Sustos que son el gusto De los almas Se me quita el gusto De dormirme Y se me pone el gusto Se abra sangre Mientras más te beso Mientras más te pasó Más gusto te verás Mi gusto Se me quita el gusto De abrazarte No se me quita el gusto De abrazarte No se me quita el gusto De abrirme Sin miedo Si me quita el gusto No se me quita el gusto De perderte No se me quita el gusto De abrazarte No se me quita el gusto 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 No se me quita el gusto